Y el susto de su vida se llevó el empleado de una tienda en Georgia cuando vio que una furgoneta destrozaba la pared del negocio y se detenía a sus pies rodeada de escombros. La conductora del vehículo pisó el pedal equivocado al salir del estacionamiento y provocó ese aparatoso accidente. Afortunadamente nadie resultó herido.